¡Hey! ¿Cómo le va? ¡Aquí es Nonfleet! Estamos en Rosambo Arena El juego más épico de pelea de piedra, papel y tijera Sí, de piedra, papel y tijera No sé si alguno sabrá cómo es el juego ese Pero bueno, supongo que todos lo conocerán, ¿no? Es bastante sencillo O sea, de piedra gana tal, de papel gana el otro Tijera gana papel y cosas así Y bueno, este juego... Ya verán cómo es, o sea, si perdés Así en piedra, papel y tijera O sea, le pinchás con la tijera, le pegás como una cachetada O un piñazo si es... Eh... piedra Y bueno, vamos a ver, a ver si le gusta Lo seguiré jugando y esto que es Estas dos que hice anteriores Son de la intro Y todavía me sigue diciendo la intro No sé por qué, pero me dice cada vez que toque cosas Y esto un poco También, como ven, que tengo un casco, le podés equipar cosas Así que vamos a ver qué tocamos, Romo Tijera Toma Toma ya Y creo que hizo piedra, porque hizo piedra Y bueno, tenía esto acá también De vuelta tijera Toma ya Tijera corta papel La tercera no creo que funcione, pero... ¿O funcionó? Toma, tijera de vuelta Tijera, 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 la tijera del poder No, no, ahí me ponen tijera, justo, tijera, tijera Toma, tijera Y gano Tizi, 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 tizi Let' que�� Tijera de vuelta Y en gano Tijera de vuelta me desbloqueó solo. Ah, mirá una venda, es una venda. Y acá plata. Hay bastantes cositas hacia que poner. Y en el inventario, como ven, ahí hay bastantes cosas también. Aquí que le podés equipar, que todavía no tengo nada, porque bueno, estoy recién empecé. Y bueno, si les gusta, seguiremos subiendo. Rosambo Arena, el juego más épico de... Aceptar, no. Volver, acá, 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 volver. Vamos a luchar, vamos a luchar otra vez. Una caja. Este se puso contra dos. Porque pelea contra dos, ¿en serio? A ver, vamos a hacer la técnica de la tijera. Esta es la técnica de la tijera. Es un cobarde, he venido acompañado. Toma. Usa esta poción, el que puede que te daña 20%, 20%. Ok. Esta, 30% de daño. Ok. Esta, eh, pero aquí, mmm, siguiente. Ah, ok, ok. Esta otra, esta última, creo que... Y te reviento, mira. Claro, sí, toma eso. Que te crees, ven aquí, que te... Toma tijera, toma tijera. Lo reventé de dos golpes. Ah, bueno, tiene un poco menos de vida que yo. Uh, ahí viene el viejo con su... Mira, 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 mira. A vos te reviento, viejo, tritito. Toma. ¿Quiere? ¿otra? La tijera del poder. La tijera del poder. Yo sabía que iba esa tijera. Ahora sí. Ahora sí. Con toma. Oh, uh, me rebotó, me rebotó, me rebotó. Vida, no, necesito vida todavía. Tijera. Mmm, este viejo sabe jugar, este viejo sabe jugar. Estaba diciendo mucho piedra, así que vamos a elegir piedra. Porque supongo que yo elegí la tijera Yo sabía que iba a elegir tijera Claro que sí Me voy a tomar el costo de vida por la duda Y voy a elegir piedra ¡No! Tijera, tijera, tijera La tijera de poder Toma Y lo revienté al viejo Mira ahí todo, le rompí toda la cara Pobre viejito A ver, vamos a jugar una más Vamos a jugar tres esta vez Y luego veremos Bueno, luego en la siguiente Si les gustó el vídeo Jugaremos más Una carta o un Los stickers Me gustan los stickers Ahí ustedes le dan la bla 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 No sé cuánto Yo nunca, no me gusta leer eso Ustedes quieren que le diga No me gusta leer A ver, esto que me toca ¡Oh! ¿Los violes de abertín? ¡Oh! ¡Lol! Me dieron un loquito Bueno, una loca, ¿no? Mejor de hecho Una señora Una chica A ver ¡Oh! Mira, puedo elegir este o esta Ah, tienen la misma vida y cosas así Voy a ir con la loca esta ¿Por qué no? Vamos a jugar ahora una pelea con esta loca Bueno, voy a jugar acá en la ciudad nomás Porque busqué en el otro Y no sé qué había ¿Qué es esto? Ah, esto para comprar Bueno, vamos a luchar de vuelta Acá Claro que sí Porque como tiene la misma vida No pasa nada Yo soy una chica Mira ahí Te voy a reventar ¡Tijera! ¡Tijera del poder! ¡Oh! ¡Oh! Puse tijera Tijera de vuelta Porque voy a usar papel ¡Tijera! ¡Tijera! Vamos a defenderse ¡Eh! ¡Me copia todo! ¿Me copia todo? ¿Por qué me copias? Toma, ahora sí ¡Oh! ¡Uy! ¡Lo reventé! Me hicimos el... ¡Un súper piñazo, no? ¡No! Vamos a papel, capaz A ver, vamos a papel ¡Eh! Eso es lo mismo que yo, siempre A ver Toma, toma Si piedra ¡Lor! ¿De dos golpes? ¿De dos golpes? ¡Claro que sí! Y bueno, por acá vamos buscando este vídeo Espero que les haya gustado Si es así, dale a like, suscríbete, comparte Y nos vemos en la próxima Siempre me deja tocar abandonar nomás Ahí ¿Sube? Claro que sube Nivel 3, vamos Y bueno, cuando subí el nivel Puedes ponerle algo Yo le puse vida Ahora vamos a ponerle Este escudo Bueno, para protegerse de los golpes Más daño y más vida Le voy a poner uno de... ¿Puedo poner dos? No, uno solo Aceptar, ok Ahora sí Si les ha gustado el vídeo Dale a suscribirnos, comparte Creo que ya lo dije igual Pero lo repito dos veces Y nos vemos